Tu Norteval Y estos son algunos de los títulos de hoy lunes 27 de noviembre Justicia por Rafael Ayer y hoy se produjeron movilizaciones y actos de protesta en reclamo por el asesinato de Rafael Nahuel ocurrido el último fin de semana en Santarles de Bariloche durante una represión encabezada por efectivos de fuerzas nacionales Campaña de lucha contra el SIDA se lanzó esta mañana a través de una conferencia de prensa Habrá actividades el día viernes, primero de diciembre y además una correcaminata en la jornada del domingo Uso del preservativo, el Ministerio de Salud en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el SIDA dio a conocer un relanzamiento de la campaña de uso del preservativo Nueva traza de la ruta provincial número 1 Vialidad Reonegrina trabaja en la consolidación de un nuevo trazado de la ruta de cara a lo que será la temporada de verano ¡Suscríbete al canal!